Bolivis ha... Ahora miro ese video Es un puto gilipollas Bolivis Encima se le ha cortado porque ha gritado Bolivis tío Es un puto gilipollas Bolivis Tío porque hay de Bolivis tío Tío no puedo estoy llorando ¿Qué cojones fue eso tío? Si lo juegas bien cualquiera de los dos Pero lo has liado que flipas lo...